Hola amigos como están espero que muy bien yo soy Marialis y bienvenidos a un nuevo vídeo amigos en este tutorial les mostraré cómo hacer una decoración para la cocina está muy linda y súper súper fácil de hacer así que vamos a comenzar lo primero es tener una lámina de cartón donde dibujaremos la figura de una tabla de picar el tamaño lo escogen ustedes dependiendo del lugar donde tengan pensado colgarlo al tener la figura cortamos y lijamos para alisar los bordes al terminar procedemos a pintar yo escogí un color fucsia luego de varias capas podemos comenzar a colocar con lápiz el diseño podemos dibujar o escribir lo que queramos al tenerlo listo podemos pintar o usar marcador como es mi caso porque solo usaré negro y remarcarlo con el marcador se me hace muchísimo más fácil ya saben que como siempre busco darle ideas que podemos hacer sin gastar nada de dinero y con cosas que tenemos en casa pero si lo desean en vez de usar cartón pueden usar madera y simplemente la pican a la figura de la tabla para picar o pueden usar una tabla de cortar que tengan vieja y usarla para esta decoración ok ya por último vamos a cortar varias tiras para colocar por el borde de la tabla yo la escogí de color negro esta nos va a servir para ocultar la textura del cartón que se nota en los bordes el grosor depende del grosor de su cartón el mío fue de medio centímetro y listo mis amores ya solo queda hacer un hoyito en la parte superior para colgar y ya tendríamos una tabla de cortar decorativa si les gustó este vídeo no se olviden de regalarme un like y de compartir este vídeo con todos sus amigos vecinos familiares o con cualquier otra persona que ustedes crean que quieran ver este vídeo si hacen algo como esto les agradecería muchísimo que me manden una foto a mi instagram en arroba marialispiso youtube por lo pronto yo me voy a despedir por este vídeo pero espero que ustedes estén súper bien que diosito me los bendiga muchísimo yo soy Marialis y tú y yo nos veremos en un próximo vídeo chao chao Gracias por ver el video